Bájale dos, tres rayitas, no te creas tan importante Porque hace bastante tiempo Te mandé a chingar a toda tu putísima y rebombísima madre ¡Ay, ay, ay, niñuda! Ya no sé cuánto he piscado ni sé cuánto me he metido Y no vayas a creer que es por culpa de tu olvido La verdad es que es el tiempo más feliz que yo he vivido Yo no sé por qué creías que me quedaría llorando Que siempre te esperaría y que te daría rodando Ahora ves que es diferente, pa' mí se hace el pasado Ya viene todo bailando puestos mejores amigos Y así te paso tanto el tiempo Tengo el seno detestido Yo no sé lo que pensabas al querer jugar conmigo No me habló, ya no se acudó Pero espérame un poquito bajando ¡Ay, rayitas! ¿Por qué te creas tan importante? Porque hace bastante tiempo Te mandé a chingar a tu madre Me paseo con mi penita Si no hay quien haga de pedo Desplaciaste mi cariño Tú sabes que eras sincero Comprendí que así es la vida Y es mejor andar soltero Y ahora la paso bailando Diciendo que Ya se te pasó tu tiempo Tengo el cielo detestido Yo no sé lo que pensabas Al querer jugar conmigo No, mi amor, ya no se pudo Pero espérame tantito Bájale dos perrañitas No te creas Porque hace bastante tiempo Te mandé Pa' con tu madre Y es eso No te creas 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 Gracias por ver el video